¡Tachán! Buenas, ¿sabéis de qué vamos a hablar? De amor, sí Del onanismo, venga, todos a masturbarse, sí ¿Por qué? Porque no tenemos pareja ¿Y por qué no tenemos pareja? ¿Te lo has pensado? Sí, todos los días ¿Por qué? ¿Cómo eres tú? ¿Y cómo? Mi amiga Carla me lo preguntó ayer ¿Y tú por qué no tienes pareja? Digo, pues... pues porque no he conocido a una chica que le guste acompañarme O viajar por el mundo, o aprender, enseñar y vivir la vida y ser feliz Pero bueno, quizá algún día Entonces, el tema del amor, ¿qué hacemos con el amor? El amor primero tenemos que amarnos a nosotros mismos Amarte a ti mismo significa ser feliz, sonreír, sentirte bien estando solo También el tema de cuidarse, respetarse Estamos hablando de nosotros mismos, ¿eh? Cultivarse, cultivarse aquí, cultivarse aquí, cultivarse... ¿Os acordáis de los chakras? Hemos tocado los chakras, ¿verdad? Pues todo eso eres tú, soy yo, es mi yo soy, mi ser interior Entonces, el amor a ti mismo es hacerte la comida Es tocarte, es vestirte, es ducharte, es la higiene Es todo eso, es amarte a ti mismo Si yo me amo y lo transmito, también podría amar a otros Pero hay mucha gente que se dedica a amar a otros y esperando que le amen a ellos Pero bueno, estamos hablando de los solteros y solteras Que, si os entendéis, hetero, ero, ¿vale? Eros es amor, amor, el dios del amor, eros, erótica Suena la palabra... ¿Os acordáis lo importante que es la etimología? ¿Vale? Y sol, 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 sol de solo, de uno, de yo, de... Sol, tero, solo un amor O sea, yo, sin embargo la pareja es pareja, son dos, ¿no? Bueno, ahora hay tríos, hay cuartetos, hay de todo Entonces, el tema de soltero Vamos a hablar un poco de por qué, para qué y eso No sé si enfocarlo desde un punto de vista numerológico Para hablar de, por ejemplo Venga, voy a enfocarlo para que lo entendáis a lo mejor mejor Sobre el tema de numerología, ¿vale? Dentro de lo que es el soltero ¿Por qué estoy soltero? No voy a hablar de mí, voy a hablar del número uno, por ejemplo ¿Sabéis que soy un siete? El número uno está soltero por... Vale, voy a hacer un repaso a los números solteros Venga Un número uno soltero El defecto del uno Tiene muchísimas virtudes el uno El uno es impulsivo, es creativo Empuja, crea equipo O sea, mueve, mueve, mueve mucho el uno Pero Si está muy en el yo, en el ego En yo mi vida, yo mi tiempo, yo mi gimnasio Yomi Pueden caer en narcisismo Narciso ¿Conocéis la mitología griega? Narciso Que estaba enamorado de sí mismo Y se miraba en los ríos Bueno, unas cosas El caso es que si te... O los vigoréxicos ¿Vigoréxico? ¿Os suena a vigoréxico? Los curajanes ¿Eh? Que todos menos tú O la tienen pequeña O la tienen pequeño O la tienen pequeño Entonces, como tengo algo pequeño O soy bajito Intento ponerme grande Para llamar la atención Y encontrar mi sitio Porque soy grande Soy un curaján con patas Entonces, eso es vigoréxico Es una enfermedad ¿Vale? Es un poco triste Seguramente no todos A ver, cuidarse el cuerpo Estar sano Y eso es muy bueno Es buenísimo Y deberíamos hacerlo todos Yo soy un cofisano No estoy gordo Pero tampoco estoy flaco Soy... Es que soy lo que soy ¿Por qué me tengo que comparar Con alguien? Por ahí hay algún comentario Ojo, estás gordo Y digo ¿Gordo de respecto a quién? ¿Por qué me tengo que comparar Si soy yo? ¿Qué canon de belleza usas? Un canon de belleza Del siglo XXI Creado por un modisto gay Que odia a la mujer Porque tiene el alma de mujer Atrapada en el cuerpo de un hombre Y en vez de exaltar A una mujer con curvas Una diosa del renacimiento Una diosa creadora de vida Con curvas Exalta a una mujer Palo andrógina Y el canon de hombre Es un palo andrógino Con cara de chica ¿Ese canon de belleza? Que es un palo de escoba Quiero verle cargapiedras O subir montañas No es el palo de escoba No, no vale Eso es el oso Antes de criticar O eso Piensa un poquito O mirate en el espejo Mejor Entonces El tema ese de vigorexia O eso Hablamos de unos Por ejemplo Es yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y mi tiempo es mío Y lo que gano es mío Y no sé qué es mío Y valora más El mío, mío, mío Todo para mí Que antes que repartir A los demás Entonces un número uno Que esté soltero Lo que le pasa es Que no quiere perder El tiempo con otros O no quiere hacer cosas No quiere Es como Que es más feliz Siendo él Que siendo Que cediendo su tiempo Su vida O sus cosas ¿No? Entonces El tema del uno Soltero puede ser Demasiado ego Su defecto Luego El número dos El número dos Es la pareja perfecta Lo da todo Esperando a recibir todo Es como Súper trabajador Súper currante Súper, súper, súper Pero ¿Qué pasa? Que Le gustan muchas parejas Con las que pueda hacer equipo Y pueda Pueda sentirse útil Y le gustan muchas veces Los unos Que O sea Alguien a quien Admirar Seguir O trabajar con él O elaborar con él O eso Entonces Un dos Que El dos Es un poco bipolar Entonces Cuando se da cuenta Que está haciendo eso Y no recibe Si está siempre Dando Y no recibe Al final Se puede quemar Y se queda solo Y como Las parejas que atraen Son caracteres muy fuertes Al final Dices Que me compensa más Estar solo Y quererme a mí O a mis gatos O a mis perros Que A hombres O a personas A seres malos O con mucho ego O que estoy siempre Yo dando Y no recibo nada Entonces opta Un dos Que quiere estar solo O está soltero Es que no ha encontrado Alguien Que empatice Que Que le entienda Que eso Entonces Puede estar soltero Por esa opción Voluntaria O porque no ha encontrado A la persona apropiada Seguramente Vale Ahora vamos con un tercero Un tercero Que está solo Pues la verdad Es que No conozco muchos tres Que estén solos Porque se adaptan a todo Todo está bien Son súper flexibles Les vale uno con carácter Que otro sin carácter Les vale Es como Se adaptan a todo Se pueden quedar solos Muchas veces Por servir a los demás O servir a la familia Serían capaces De sacrificarse Por estar cuidando A un abuelito Y preferir No tener pareja Para tener más tiempo Para darlo a los demás Porque tienen mucho amor Y mucho servicio Entonces un tres Puede por sacrificio A los demás Puede optar Por quedarse solo ¿Vale? Luego tenemos un cuatro ¿Por qué un cuatro Puede estar solo? Conozco muchos cuatro Que están solos Hola cuatro Con mucho amor Buen rollo Hacíamos Entonces ¿Qué pasa con los cuatro Que están solos? Un cuatro A ver Siempre que hablo de números O de todo lo que hablo Acordaos que hablo Para ser reaccionario Hablo siempre de extremos Hablo de cosas muy absolutas Muy rígidas Lógicamente tú eres un cuatro Pero resulta que has nacido Por la tarde Eres un cuatro con cinco Y eres súper divertido Y estás abierto O eres un cuatro con tres Por la mañana Y eres súper flexible No eres rígido Pero si hablamos de un cuatro De las doce del mediodía Un número puro Es una persona Yo he tratado a muchos En clínica Y tiene muchos TOCs TOCs son Trastornos Obsesivos Compulsivos O sea Mi mundo Mi forma de pensar Y mi estructura Es la verdad Y no hay nada más Esto es A esta hora es esto Y es esta hora Y me digas tarde Te pongo la cruz Y no te quiero Como me traiciones Te pongo la cruz Y ya no te vuelvo a llamar Como me toques algo de mi cuarto Te pongo la cruz Y no te quiero en mi casa Como O sea Es como Todo tan rígido Y tan absoluto Que prefieren estar solos Perfieren estar solos En su mundo Antes que Compartirlo O tener que discutir O tener que padecer O tener que sufrir Así que es una opción Muy válida Porque Como que todo les ataca O todo es equivocado Y como no son flexibles Pues prefieren estar solos Porque tienen la verdad Venga Me alegro mucho cuatro Vamos ahora al cinco ¿Por qué un cinco está solo? Básicamente está solo un cinco Porque quiere conocer Y experimentarlo todo Si está parado con alguien Se siente atado Y le da ansiedad La rutina le mata El compromiso le mata Le aburre Entonces Dice Es que Con tantas chicas en el mundo ¿Cómo voy a quedar con una? Pues va por todas ¿No? Entonces En cuanto a prueba Todas las posturas O en cuanto En cuanto A un cinco le dices ¿Te quieres casar conmigo? Al día siguiente Desaparecido Igual en el mismo momento O Le dices Muy seriamente Estoy embarazada Míralo en la cara Te vas a decir Si está saliendo con un cinco Hazlo Hazle esas preguntas Pero muy seria Te pones Le coges Mirándole a los ojos Le tengo algo muy importante Que decirte A ver Al cinco le da muchísimo miedo El compromiso Las ataduras Las leyes Las normas Las obligaciones Así que Coges a tu pareja Si es cinco Y le dices En plan serio De eso De estoy embarazada O Nos casamos O Me voy a vivir contigo O cosas así De repente De repente Notarás Como se va a empezar Se pondrá nervioso Empezará a rascarse A tocarse Un día hablaremos De los gestos Y de cómo nos rascamos Y dónde Muy curioso Cuando estés hablando Con alguien Cuando algo le incomoda De cuando empieza Es que No sé qué Es que no sé cuántos Es que no sé cuántos Muy importante Dónde te rascas Como en una conversación Y de un tema Que estés tocando Algo le irrita Algo le pica Ahí te está ocultando algo Y si queréis Le dais muchos likes De estos Y entonces Graciela me llama Y grabo más vídeos ¿Vale? Entonces Eso Acuérdalo Le dais el like Si os gusta el vídeo Y así seguimos haciendo Sobre los temas estos Entonces Un 5 Le asusta el compromiso Y piensa que es más divertido Ir de flor en flor Que comprometerse Hablamos siempre De un 5 de mediodía Acordaros A ver cuánta gente Conocéis Que sea 5 Que haya nacido A las 12 de mediodía No habrá muchos Algunos habrá por ahí Vale Ahora Vamos A un 6 Un 6 Soltero Pues el 6 Representa el amor Incondicional La familia Pero El 6 Tiene una especie De utopía Es súper romántico Tiene un Tiene una familia idealizada Una pareja idealizada Muchas veces La familia idealizada O la pareja que tienes idealizada Eres tú En un espejo Con el sexo contrario Y a veces es un poco Imposible Entonces Pero claro Para ti sería lo perfecto Encontrarte a ti mismo En el otro sexo Para que todo sea fácil Que hablemos del mismo tema Que tengamos el mismo tiempo libre Que vayamos a los mismos sitios Que nos guste la misma comida Que es todo tan 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 aburrido Que es como Para eso tócate tú solo ¿Para qué pasa? Para nadie Hace falta un poco de chispita De fuego De choque Lo mejor de nuestras discusiones Las reconciliaciones El polvazo de la vida Ahí lo tienes Y si no es como tocarte a ti mismo Tocarte a alguien que sea como tú Habían preguntado por ahí en YouTube De ¿Qué pasa? ¿Cómo es la relación de pareja De un 6 con 6? Pues buena ¿Por qué no? Discusiones no van a haber Lo que va a faltar es química Va a faltar fuego Va a faltar echar un polvazo Que tiemble Te tiemble hasta las orejas Que ella Esa chispa Porque va a haber mucho de Tan tan afín Tan tan blandito Tan bueno todo Tan Poca Química Que Menos mal que por suerte Por ejemplo Puede ser cáncer O escorpio Y yo puedo ser pistis Y de repente ese carácter Como muy absoluto Y yo como más tal De repente chocamos Y ese puede dar fuego Podemos ser los 2 7 con 6 Por ejemplo Pero Puede haber ese puntito O por ejemplo Sumando mi nombre Emilio Suma 7 Pero su nombre Poniendo por ejemplo El nombre de Carla Por ejemplo Suma 5 Y ese 5 Que da un puntito De morbo De tal Con mi 7 Ya tenemos ahí un fuego ¿Entiendes? Entonces tenemos ahí Carla y Emilio A nivel nombre Pero a nivel 7 con 6 Como que podemos caminar juntos Pero hay El signo del zodíaco Está El tema de La numerología del nombre Está En qué colegio ha estudiado Qué familia ha tenido Qué experiencias ha vivido Qué otras parejas ha tenido Pues con los 100 tíos Que se ha acostado Carla Pues le habrán dado Un bagaje Una experiencia Y con las 100 chicas Que me ha acostado yo Pues me habrán dado Otra experiencia Cuando nos juntemos Lejos de criticar Tus parejas O mis parejas O hablar de un ex Eso nutre la relación ¿Entendéis? Es porque Gracias a ellos Haces lo que haces O eres tan bueno en la cama O ¿Entiendes? O sea Hay que ser un poco más flexible Eso para un 7 es fácil Hay números Que no entienden eso Ni lo toleran Ni me hables de un ex Ni un no sé cuántos Pues esos 6 para mí Son muy importantes Porque Gracias a ellos Eres tú Y han forjado tu vida Para bien o para mal Y tengo la suerte De estar llevada a tu lado Entonces es algo súper bonito ¿Entendéis? Entonces Eso Entonces eso Respondiendo a la persona Que preguntaba Un 6 con 6 O un 7 con 7 Nos podemos llevar bien Como Pues para mí es una energía Muy blandita Pero Si empiezas a mirar Otras condiciones Como la educación La edad por ejemplo Es muy importante Por ejemplo La mujer es mucho más inteligente Que el hombre Mucho mucho más Mucho más sensible Tiene más actividad cerebral Tiene el cuerpo más perfecto El hombre estamos Estamos inacabados Ahí Tenemos cables colgando Ahí Que van pegando chispazos Van ahí Tenemos No podemos dar la vida Estamos ahí como ¿No? Somos muy simples Tenemos dos cabezas Pero solamente tenemos sangre Para una O sea que si la sangre La tengo aquí abajo Esta no va Y si la tengo La sangre aquí Esta no va Entonces como que no me da Si me hago a la mujer Le da para todo Aunque a veces tenga el culo frío Y los pies helados Entonces Pero es por la depilación Y por otras cosas Entonces A lo que vamos Puede haber muy buena afinidad Con los números iguales Porque La diferencia Del signo del zodíaco El nombre Y la educación Y las experiencias Que haya vivido Con unos años de diferencia Para una relación de pareja Por ejemplo Un chico Pues una chica Con 10 años menos Es muy válido O sea A nivel intelectual Suele haber una diferencia De 10 Incluso 15 años Según Culturas O según la educación Puede haber una diferencia De 15 años De 10-15 años Entre un hombre Y una mujer O sea Si el chico tiene Por ejemplo La chica tiene 20 Pues el chico Puede tener 30 35 Hasta 40 Incluso Hay veces Cuando es mucho más mayor Hace un rol De padre protector Y de pareja Que es bueno también Puede ser válido Si ha habido una carencia De una protección de padre Y hay veces Que si el chaval Es muy cerca de tu edad Es muy infantil O es más pequeño Y puedes hacer un rol De madre Es muy importante Que os fijéis Donde se pone tu pareja Cuando caminéis por la calle Se pone en este lado Cogiéndote el brazo aquí O aquí Y está haciendo de pareja Si se te pone en este lado Y te coge en este lado Está buscando ser un hijo Coincidirá también la edad Y coincidirán ciertos perfiles Tú mira a ver Quién está más atento al otro Quién da más En el sexo En la hora de salir De comer De actividades Quién propone más cosas Quién tira más del carro ¿Estás haciendo de madre? ¿O estás haciendo de pareja? Pero tenlo a mirar Entonces Seguimos Estábamos con el número 6 Un 6 es todo familia Es todo amor Entonces ¿Por qué un 6 puede estar soltero? Puedo encontrarme Dos, tres motivos Uno de ellos es Esperar la pareja perfecta Otro puede Dice ¿Para qué voy a estar experimentando Acostándome con todos los chicos? Un 5 O un 8 Diría Todos Todos los que puedan Un 7 a veces Entonces Todo lo que sean experiencias Y todo lo que me haga crecer Y todo lo que De hecho al revés Le pones con compromiso A un 8 O a un 5 O a un 1 Y te dice como Ya, ya me tengo que plantar Ya, ya la definitiva Tú eres ya la última Ya no voy a... Ya Y ya está Y con todos los años que me quedan Es como que se plantean Parar los pies a los 50 A los 60 Pues esta te va a pedir un poco mayor Para criar niños Pero bueno Ahí ya te apañas tú Ah, pues me la buscaré de 20 años Ah, muy cómodo Muy bien Eh, muy... Venga Eh... A ver, 10, 15 años 20 años de diferencia Venga 30, 40 años Ya... A ver, eh Pero bueno Oye, respetable, eh Tanto en hombres como en mujeres, eh A ver cuántas... A ver si hay más mujeres Que salen con chicos más jóvenes también Entonces ¿Qué es lo que estábamos hablando? Sí, del 6 El 6 ¿Por qué? El 6 Porque está esperando la pareja perfecta Porque busca algo que sea tan... 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 Utópico Que prefiere esperarse Antes que meterse el lío O perder el tiempo Con experiencias y relaciones Que no van a ir a ningún lado Si no me llenas Si no me llenas sexualmente No me llenas a nivel familiar No me llevas a nivel... A nivel de... De empatía De aprendizaje No me llenas a nivel emocional No me llenas a nivel de tiempos De que tengamos los mismos ciclos de tiempo No me llenas a nivel de verbo Porque no hablamos el mismo idioma No me llenas a nivel de inteligencia Y no me llenas a nivel espiritual No llevamos la misma onda ¿Para qué? ¿Para qué? Un 6 piensa ¿Para qué? Dice Es que Para pasarlo malo O hacerte daño Prefiero quedarme Esperando a la propia ¿No? Y lo hacen por amor, eh Es muy bonito y muy digno Y muy bien O sea que mis respetos Y muchas veces un 6 Suelen tener muy pocas relaciones Una El primero que le mete mano O se acuestan Como que se lo quedan para siempre Si se encuentra la persona apropiada ¿No? O suelen ser O sea Por lo menos siempre tienen la experiencia De que sea el último Para un 5 No quiere que sea el último Al revés Venga a ver cuánto me dura esta ¿No? Es como un mes Una semana Venga otra Otra Venga A ver No todos No todos No todos A ver Seguramente tú no Tú no A ver De tú no Otros 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 Cincos Otros 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 Espero que tu pareja no sea 5 Lo sé No El tuyo no Es ese Ese tanto por 100 Ese como a 0,001% Que se salva Menos mal que esto es mentira Eh, que es mentira Que es broma De buen rollo Eh, venga Y vamos ahora ¿Por qué un 7 está soltero? Eh ¿Por qué un 7 está soltero? Pues porque tiene que aprender Tiene que enseñar Tiene que viajar Tiene que Es tan bonita Y tan intensa la vida Que le gustaría que alguien me siga Claro, para un 7 Lo ideal sería otro 7 Que entienda Que empatice Que si yo me voy de viaje Que me diga Pásatelo bien Y disfruta Que yo le diga ¿Te vienes? Y diga Sí, vale, vamos O que diga No, tengo que hacer esto Tengo que hacer no sé cuánto Y yo le diga Vale, pásatelo bien O vale O sea, que ya esa Esa empatía Ese buen rollo Ese respeto Mucho respeto Y confianza De que De que De que todo está bien De que Aunque En un mes no te vea Porque estoy de viaje Cuando vuelva Te voy a seguir queriendo igual Amando igual Queriendo no Bueno, sí Querré echar un polvo Pero bueno Entonces Entonces Habrá ese vínculo ¿No? Esa relación Pero Pero cuando 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 Llevamos la misma onda Es mucho más fácil De entender Porque de repente Si un 7 sale con un 1 Por ejemplo Hay un carácter muy fuerte Y el 1 igual se pone celoso Porque no Porque no Como el igual Sería infiel también Piensa que todo A lo mejor También sería Sinfiel Un 5 O un 8 Entonces se montan rayadas Y entonces como que Que puede haber Cuando hay carácteres fuertes Son números muy rápidos Puede haber un poco De De mal rollo De De celos De Un poco Un 7 con un 2 Bueno Es que los números rápidos Con los números lentos A veces hay que tirar mucho Y Pues poco Bueno, bueno Yo soy 7 con 6 Por lo tanto El 6 es flexible Y se adapta a todo Pero Si fuera un 7 puro De mediodía Es como Tener que ir tirando Animando Todo el rato así O ralentizándome en mi vida Por Tener que arrastrar a alguien Aguantaría No sé cuántos años Aguantaría Pero aguantaría Por amor Respeto Y Y Y tal Pero si ves que La persona no evoluciona Que no sigue Que no camina Que no Yo sigo mi camino Y prefiero estar solo Y seguir caminando Aprendiendo Y enseñando Porque tengo ganas De recorrer el mundo De aprenderlo todo Y transmitirlo todo Entonces Y de reírme Y divertirme Y viajar Y Y comer Y no sé Todo Entonces Sí Graciela dice que también Entonces Que ella es un 6 Para lo que sepáis Graciela es un 6 Os presento a Graciela A lo que vamos Vamos con un 7 O sea que un 7 Está soltero Por elección propia Porque No ha encontrado La persona apropiada Que le acompañe Y le siga O le respete Esos viajes Esos momentos Esos momentos De meterse en la cueva De desaparecer Esos momentos De Si en una semana Estoy saliendo contigo Y en una semana No te mando un mensaje No significa que estoy con otra Significa que estoy En mi mundo Que estoy haciendo Cosas de artesanía Que estoy viajando Que ha pagado el móvil Porque no soy Móvil dependiente Y si no me respetas Eso O me lo criticas O eso Pues igual valoro más Mi libertad Mi libertad emocional Que andar Siempre justificando Andar siempre Pidiendo perdón Haciendo Eh, eh, eh Respétame Yo respeto lo tuyo Te respeto lo mío Y confía Que está todo bien Si eres mi pareja Y lo tengo todo en ti Porque voy a buscar fuera ¿Entiendes? Así que relájate No te rayes Entonces Para un 7 solo Es por decisión propia Un 8 solo Es por Muchas veces por egoísmo El 8 a veces Cae en el defecto De la manipulación El miedo El egoísmo El 8 es muy bueno Es muy sexual Muy activo Mueve mucho Está siempre con mucha gente Es muy sociable Eh Vamos Interesante El 8 Parecido al 5 Pero más serio Más profesional Aunque no le gustan Las responsabilidades Ni los marrones Pero está ahí Como que quiere méritos Pero no quiere Las broncas Y a la hora de Y piensa mucho en yo Y luego yo Y luego ya Amigos Familia Pareja Entonces Muchas veces prioriza Su tiempo Su vida Y su egoísmo A los demás Un 8 de mediodía Y con Su ego así Bien alto Dice que Mi vida es mía Y si tú entras En mi vida Tu vida es mía O tu dinero es mío Tu tiempo es mío Y mi tiempo Y mi dinero es mío Y si me criticas eso Te saco de mi vida O sea Si entras con mis normas Jugamos Si vas a ir contra mis normas Te voto Y me quedo sola ¿Entendéis? Bueno Entonces por eso Un 8 puede quedarse solo A nivel de De seguir manteniendo Su egoísmo Y su yo Simplemente por eso Que es muy loable Muy lícito Y luego vamos con el 9 El 9 está solo Por miedo Miedo al compromiso Miedo a meter la pata Miedo al fracaso Miedo a que le hagan daño Miedo a Miedo a salir a conocer gente Miedo a Acaban muchas veces Haciéndose Unos agorofóbicos O nanistas Vamos Que tienen relaciones por internet Y se la cascan Básicamente Por miedo a Porque todo lo de fuera Es peligroso Y tiene mucho en el verbo El Es que Y si Pero Y no arrancan No mueven Para sacar un 9 Hablamos de un 9 Mediodía Segura tú no Acuérdate tú no Venga vamos Te vienes el fin de semana No sé dónde Es que no sé Pero Vale dinero Eh Y si Llueve Y es que más da Si llueve Nos mojamos Vale dinero Pues si no puedes Ya te lo pago yo Y pero qué Venga Ala sal Venga tira ¿Entendéis? Eso es un 9 Entonces Acaba encontrándote Tantas pegas A las parejas Y al compromiso Y al Es como Cuando arranca No para También te lo digo Pero hasta que mueve Puf Échale Eso Como que Venga mueve Venga Es como Venga Te estoy esperando Ay Ya me ha cansado De hablar de los 9 Bueno Venga Mis respetos A los 9 Entonces A lo que vamos Eso ¿Habéis entendido Por qué estoy solo? Bueno Espero que No estés solo Hasta otra No estés solo